La primera convocatoria de este programa es un programa nacional para adolescentes que se llama Nuestro Lugar. La hice en el año 2009 aquí, en esta provincia. Y fue muy exitoso y entonces por eso decidimos volverla a hacerla acá. Secretaria, coméntenos acerca de los beneficios, qué edades abarcan. Mirá, es un programa para chicas y chicos de 14 a 18 años. Es un programa abierto, es una convocatoria a un concurso. Los chicos tienen que presentar proyectos que tengan que ver con ciencia y tecnología, imagen y sonido, educación, recreación y lo que nosotros llamamos educación social, que tiene que ver con lo que pueden hacer los chicos de la escuela hacia afuera, hacia la comunidad, o lo que pueden hacer los chicos de la comunidad para dentro de la escuela. Ahora, con esto que hablamos muchas veces con el Ministro de Educación de la Nación, el amigo profesor Alberto Ciglioni, que es hacer más atractiva la escuela secundaria para los chicos. Nuestro objetivo hoy es sumar 45.000 chicos más de todo el país a este programa. Bien, ¿de qué son los proyectos que se van a abarcar? O sea, mencionaba que se va a relacionar la tecnología, las ciencias. ¿Hacia qué se quiere llegar con esto? La idea es que nosotros trabajamos históricamente con esa franja etaria, primero bastante poco. Es una franja de 14 a 18 que en general es muy difícil encontrar cuál es la política para los adolescentes. Por todas las características que sabemos que las chicas y los chicos tienen, y cómo aparece como un mundo más alejado para los adultos que de los niños. Nosotros decimos siempre que hay como un lenguaje que se interrumpe, un diálogo interrumpido allí, en esa etapa. Y nosotros sabemos, todos los que hemos pasado por esa edad, todos hemos pasado por esa edad, que es una edad donde uno elige y desecha permanentemente. Quiero ser músico, pero después no, pero después me gustaría ser científico, pero después no porque la arquitectura, después no porque la música. Entonces, para elegir y poder desechar, para elegir y poder desechar, yo necesito tener un menú de ofertas. La mayoría de nuestros chicos y chicas de esa edad tienen a sus papás, a sus familias, que pueden ofrecer esa oferta. Para los que no tienen esa oferta, el Estado está para suplir esta imposibilidad de los papás y acompañar este momento. Si los chicos quieren hacer desde emprendimientos que tienen que ver con ciencia y tecnología, con el premio que ganan, si lo ganan, porque también hay algo que tiene que ver con el mérito, que es bueno para los chicos, porque tiene que ver con el esfuerzo, con la imaginación, con la creatividad, bueno, tendrán ese dinero para comprar los elementos para desarrollar ese proyecto. La idea es que pertenezcan a un grupo, que se sientan entre pares, y además que nosotros podamos, que en esa masa crítica, que son hoy más de 105.000 chicos exactamente, queremos llegar a 150.000 este año, podamos retomar un diálogo con ellos, que tenga que ver con respetar la palabra de los chicos, respetar el lugar que los chicos quieren tener, Lo principal del proyecto en nuestro lugar es que sea un proyecto diseñado por las chicas y por los chicos. Como bien decía la doctora, por decirme, si es la compañera, tiene que tener un referente adulto y una organización pública o privada que avale, que puede ser una escuela o una organización, pero lo importante, y eso tiene que ver con el puntaje y con la evaluación, en las bases ustedes van a ver que hay una grilla de puntaje, lo que nosotros más valoramos es que sea un proyecto vivido, anhelado, deseado por los chicas, porque esa es la única manera que tiene que apropiárselo. Si nosotros le ponemos en el mundo adulto qué es lo que nosotros creemos que ellos deben querer, ahí seguramente nosotros le robamos la palabra, le robamos el deseo, y lo que nosotros queremos es justamente devolverles la palabra, que participen, y además fundamentalmente nosotros desde nuestro gobierno nacional y desde el gobierno provincial también los convocamos a sumarse a un proyecto nacional y popular que se muestra. ¿Hasta cuándo va a ser la convocatoria? Empezó el primero de abril y va a terminar el 30 de junio. Bien, ¿el premio cuál va a ser? El premio son de 20.000 pesos o 30.000 pesos según el puntaje que saca el proyecto.